Aplicaron una dura sanción a importantes empresas debido a su irregular manera de vender sus productos al público. Indecopy sancionó a un grupo de embasadoras de GLP por concertar el precio de los balones de gas a nivel nacional y multó a las tres compañías más importantes del rubro con más de 74 millones de soles. Indecopy en el año 2013 inició una investigación preliminar que se desarrolló hasta el año 2015, hizo visitas de inspección sin previo aviso a las empresas y recabó los correos electrónicos de las compañías. La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopy señaló que la práctica sancionada ha sido desarrollada en la cadena de venta de GLP envasado a distribuidores y corresponde a las presentaciones de balones de 10, 15 y 45 kilos. El secretario técnico de dicha área de trabajo, Jesús Espinoza, indicó la forma en que se ha perjudicado a los usuarios. Alrededor de 7.8 millones de soles es el valor que nosotros hemos estimado, pero ojo, es un valor aproximado, es la diferencia entre el sobreprecio que habían causado los consumidores. Pero lo que muchos se preguntan es cómo se comprobará que las empresas Solgas, Limagas y Zgas no volverán a cometer esta práctica irregular de concertación de precios. Instaurar un oficial de cumplimiento al interior de las compañías, alguien independiente de las compañías que tiene que tener la aprobación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia para garantizar que se respeten las normas de libre competencia por un plazo de tres años. Cabe señalar que las juntas no solo recayeron en las tres empresas, sino que también alcanzan a siete de sus principales ejecutivos.